vamos a hacer un arroz voy a hacer seis tazas de arroz ya puse a calentar la cacerola y vamos a agregar aceite como una cucharada grande de aceite y ahorita vamos a agregar el arroz también voy a moler tomates son esas seis tazas de arroz van a alcanzar como para 20 personas a ver qué son dos tomates 2 4 6 son 10 tomates media cebolla y 4 ojos los vamos a licuar ok vamos a licuar los jitomates la cebolla y los ajos y también el aceite y hasta vamos a adorar el arroz estaba el aceite bien caliente eche seis tazas de arroz de estas tazas del café yo lo lave y lo seque bien se coje lo puse a secar vamos a agregar un poco más de aceite porque le falta de 20 personas dependiendo como lo sirvan vamos a dorarlo bien para agregarle y tomate le vamos a adecuar y en lugar de sal le ponemos norzuiza de pollo necesito norzuiza de voy a usar de este porque cuando el tomate no está muy rojo usamos de este mire norzuiza de tomate de pollo ok este vamos a usar bueno seguimos dorando el arroz el arroz el arroz lo doramos por como unos 10 minutos pero vamos a estar meneando porque si no se quema ok entonces vamos a licuar el tomate la cebolla y los ajos con dos tazas de agua vamos a licuar miren vamos a licuar aquí ya agregue las dos tazas de agua 10 jitomates 4 ajos media cebolla licuamos miren aquí va el arroz ya aquí se está dorando ya se está dorando ya acá se está dorando 10 minutos 10 minutos yo casi no lo dejo dorar mucho ahí acá se está ya licó el tomate le tené 3 razes de agua entre 10 jitomates media cebolla 4 ajo acá se está dorando entonces aquí miren, esta cacerola va a quedar llena de arroz entonces ahí ya se doró, miren ya se doró, vamos a agregar el tomate ahí va el arroz, lleva 20 minutos, solo le faltan 10 y listo el arroz, miren 10 minutos más y está nuestro arroz miren, después de media hora, así quedó nuestro arroz, miren bien rico, quedó bien rojito, porque usé norzuiza de tomate, cuando usan norzuiza de tomate queda bien rojito, así, entonces ya está listo nuestro arroz, después de media hora ahora voy con el mole, bueno ya, tapamos y apagamos y a poquito nada más, con lo caliente que está, se va a consumir la poquito agua que tiene miren, así quedó nuestro arroz miren, listo nuestro arroz, después de media hora quedó bien rico al arroz, de sabor, todo de colorcito, todo rico bueno, lo voy a tapar y ahí lo voy a dejar ya, le apagamos ya también, porque ya está el arroz y ahora vamos a hacer el mole listo nuestro arroz, bye bye, denle like a mis videos, suscríbanse, espero les guste mi receta, es arroz mexicano a mi estilo bye bye